¡Fuera a tu! María Concepción Lorena Velázquez, una estrella mexicana, quien soñara con interpretar a muy temprana edad obras de Chekhov y Shakespeare. Encontró la medida perfecta en las taquilleras películas del santo para convertirse en la reina del cine fantástico y de la ciencia ficción mexicana. Estudió ballet y teatro en la Escuela de Bellas Artes, donde se formó en la técnica teatral con el maestro Fernando Wagner. Su talento y belleza captaron la atención de los productores, de aquella época en que los superhéroes saltaban en un cuadrilátero y enfrentaban villanos inimaginables. La gran diva, quien hiciera mancuerna con el legendario santo, el enmascarado de plata, asumió el rol de la chica santo por excelencia, quien lo definiera sin la máscara como un auténtico seductor, siempre consagrado al bien, quien fuera capaz de vencer al más cruel de los villanos o ser inmune ante el encanto de la vampira más sexy de la pantalla grande. Adquirió el estatus de ícono inseparable del cine de luchadores y de la ciencia ficción. Le siguen numerosas cintas en la década de los sesentos. Las luchadoras contra el médico asesino, las labas del rey, el hacha diabólica, el planeta de las mujeres invasoras, atacan las brujas y misión suicida. A la larga, estas películas han sido reivindicadas por nuevas generaciones de nostálgicos que las elevan a objetos de culto. Cineastas como Stanley Kubrick, Pedro Almodóvar, Tarantino y Robert Rodríguez se declararon fans irrevocables del cine que hizo Lorena en distintos momentos de su carrera. Su primera incursión en el cine fantástico que la haría mundialmente conocida en los años posteriores fue En la nave de los monstruos, al lado de Eulalio González, el Pipor. En el país de los charros, el tequila y el capulín, un filme deudor de una extraordinaria corriente de ciencia ficción, un banquete irresistible en que la fantasía y el ingenio se conjugan y pierden sus límites. Los entes femeninos y suculentos recorren el universo en una nave espacial en la búsqueda de ejemplares masculinos con los que puedan reproducirse. Beta es una vampira a la que vemos en pantalla, como contempla horrorizada a Gamma, succionando la sangre del borracho. No, no te condenes, es el grito desesperado e inútil de su compañera. Todos los pueblos le han dado lugar a su cuota de delirio y hasta en muchos casos podríamos decir que se tratan de géneros nacionales. Una de las películas definitivas en su carrera fue «Santo contra las mujeres vampiro» de Alfonso Corona Blake, dirigida en 1962. La actriz, consagrada en su protagónico como Sorina, la reina vampírica, inicia su carrera en el cine de género. Sin duda, una de las divas más seductoras del cine mexicano, Lorena Velázquez, la novia del santo, fue en palabras del mismo Carlos Monsiváis quien le diera el nombre de reina del cine fantástico y de la ciencia ficción mexicana. La bestia Feratum se postra a los pies del mito. Sorina, diosa de la maldad y la belleza, ven y nutre los confines de la fantasía y del terror. En este tu reino. ¡Suscríbete al canal!